Después de días escurridizo de más con el tema, el alcalde se guardaba para sí mismo y para el final del pleno de este lunes su golpe maestro. Me acaban de informar en este mismo momento de que la causa número dos, es decir, los whatsapp famosos de la asesora, ha sido archivada por el Ministerio Fiscal. No quería comparecer, pero lo hizo. Lo hizo porque la corriente de esa última hora era beneficiosa. Es más, el alcalde se venía arriba. Viene a poner a las claras que a veces no hay que ser tan atrevidos al inicio de una investigación. Maniobra propia de un alcalde experto en juzgados. Después de días reclamando una explicación pública por parte del alcalde en la Casa de Todos, la oposición asistía ayer atónita al discurso unidireccional del alcalde Emilio Saez sobre la filtración en oposiciones, un discurso a su total conveniencia. A los tres minutos la oposición le echa el freno. El problema es para qué hemos hecho el resto del pleno, si usted ya iba a hacer lo que habíamos pedido desde el primer momento, bueno, con sus cositas, así a su modo de ver, sin que podamos interactuar. No le gusta, a usted no le gusta que continúe o cómo es la cosa. Yo le he dejado hablar a todos ustedes. Usted tiene unas funciones como alcalde y podía haber hablado si hubiera comparecido. Hoy se celebra el pleno y hay un archivo. Qué casualidad. Y que usted venía con el discurso preparado. Qué casualidad. Ante tal algarabía, el secretario aclara, el alcalde preside el pleno, dirige y modera los debates e inicia y cierra la sesión. Pero el alcalde hace de su capa un sallo y sigue con un discurso de más de 12 minutos. Lo llevaba escrito y, por tanto, planificado para pronunciarlo. Recibe otro segundo aviso de la oposición, pero le da lo mismo. Al final del pleno, amparándose en el reglamento, en lo que debería haber sido despedir este pleno, sin un tiempo que le diga cuánto tiene que hablar. Mire, a mí ya me está poniendo el tiempo que hablo. Usted no tenía ningún tiempo en ningún momento. Y, bueno, qué bien que lleve preparado el discurso de la no comparecencia. Lo llevaba muy bien escrito y lo ha leído usted muy bien. No han terminado nuestros servicios jurídicos, en el segundo de los casos, de aclarar alguna cosa que va a tener que aclarar. Le voy a decir dónde. En la fiscalía y en el juzgado. En lo único que ayer se ponían de acuerdo los grupos políticos en el pleno fue en crear una comisión de investigación. Esperemos que no empiece con los mismos vicios que la composición de los tribunales para las oposiciones. Esperemos que no empiece con los mismos vicios que la composición de los tribunales para las oposiciones.